Ali y Nasli están tratando de ayudar a los niños. Ali y Eso van a un hospital en una parte remota de Turquía para ayudar a un paciente infantil sin instalaciones. Nasli se une a ellos en el camino. Buzlat Hanim no quería enviarlos juntos. Cuando llegan al hospital, ven que los resultados que les envió el médico son más antiguos y que el tumor en las manos del niño ha aumentado. Ali intenta dar lo mejor de sí en este lugar que ni siquiera tiene un míster. Un hombre muy rico a quien Buzlat conoce llega al hospital. Quiere hacerse un chequeo porque está a la edad de la muerte de su padre. A instancias de Buzlat, Ferman y Doruk se encargan de él. Ambos chismean sobre el cuidado de este hombre que ni siquiera está realmente enfermo. Se enfadan por la actitud arrogante del hombre. Entonces se detecta un tumor en el hombre. Quieren hacer una biopsia, pero se desarrollan complicaciones. Se le extirpa al hombre el tumor a pesar de que es maligno. No sabe si debe seguir viviendo con la posibilidad de que suceda algo malo mientras se lo llevan. Uno de los médicos, Doruk, le aconseja que se opere y no a Ferman. Eventualmente, el hombre lanza una moneda y se somete a una cirugía. Después de la cirugía, le extirpan el tumor, pero su pie cojeará por el resto de su vida. Los tres se alojan en un albergue en una casa de pueblo. Nasli y Ali comienzan a cuidar al niño con prótesis. Sin embargo, prótesis muy costosas no podrán sostener a la fundación Adil. En este punto, eso llama a su madre y le pide que busque una solución. Buslat recibe ayuda de su rico amigo que está en el hospital. Al final, el médico, Nali y Ali, a quienes no les gustaba, fueron a cirugía. Le dijeron al niño que tenían que cortarle las manos. Pueden salvar las manos del niño cuando limpian los tumores en las manos. Todos estarán muy felices. El médico se disculpa con Ali por sus acciones y palabras. Pero hay 10 niños más con diversas enfermedades en el hospital. Tres amigos traen a todos estos niños al hospital. Ni Buslat ni el fondo de Adil podrán manejar esto solos. Tanju interrumpe la discusión. Primero, veamos qué les pasa a los niños. Luego tratemos de solucionarlo buscando ayuda de acuerdo con el presupuesto. Mirando el comportamiento y las palabras de eso, Nasli le dice a Ali que la chica está interesada en él. Aunque Ali dice que son amigos, cuando Nasli insiste, el joven médico le cuenta el secreto de su amigo. Eso no es inestable. Está enfermo. Es bipolar. Nasli no dice nada al respecto. Cuando sale del hospital, una mujer a la que acude en busca de ayuda, pensando que está enfermo, lo ataca y trata de estrangularlo. Eso está celebrando un baile de máscaras por el deterioro de la imagen del hospital. Cuando eso se convierte en el nuevo director de relaciones públicas del hospital, quiere arreglar la mala imagen del hospital. Después de la muerte de Adil, decide organizar un baile de máscaras para levantar la moral. Nadie quiere gastar dinero en ropa. Como es estilista, comienza a coser ropa patrocinada con la ayuda de un amigo para coser. Intenta ser bueno con todos. Para convencer a su madre, consigue patrocinadores y asegura que no tiene dinero en el bolsillo. Buzlat da la noticia del globo de máscaras que se llevará a cabo al día siguiente, mientras recibe la reacción de los demás por nombrar a su hija la gerente de relaciones públicas. Buzlat también les dice que anunciará algo importante en el baile. Dos pacientes llegan al hospital. Se trata de un hombre llamado Rassi, que saltó allí para salvar a Merck, de ocho años, que cayó al estanque porque se rompió el hielo. Dado que tanto el hombre como el niño entran al agua fría, la temperatura de sus cuerpos es baja. Además, el hombre tuvo un infarto porque ya había tenido un infarto antes. Mientras el hombre dice que no merece tratamiento y quiere morir, el padre del niño se le acerca y empieza a gritar, asesino. Resulta que el mismo hombre golpeó con un auto a otro niño de nueve años de esta familia hace cinco años, causándole la muerte, y permaneció en prisión durante tres años. Tienen que conectarse a la máquina de bypass e intervenir, pero tienen que esforzarse porque están todos llenos. Mientras Ali, Nasli y Fermán cuidan del hombre, Doruk, Demir y Tanju cuidan del niño. Pusieron el pulmón del niño en la lista de trasplantes camino a la bancarrota. El trasplante de pulmón de vivo a vivo no se ha hecho mucho, pero Ali convence a Fermán de su viabilidad. Luego van a quirófano porque al hombre no le importa darle su pulmón al niño y morir. Ambos sobreviven. Incluso si la familia al final no perdona al hombre, ceden sus derechos porque salvó a sus hijos. Doruk tiene una cita con la chica que le ha sido asignada y tiene derecho a abofetear a Demir porque ganó la apuesta. A lo largo de todo el episodio, asusta al niño de que disparará de repente. Golpea la pelota cuando está de buen humor. La enfermera Selvi no quiere venir porque es el día de conocer a Adil el Día del Globo. Después de que Fermán fue al baile, regresó y pidió traer a la enfermera Selvi al baile. Buzlat le pide a Doruk que vigile a eso además de a Ali. Cuando no quiere llegar al clímax y llama loca a su hija, le dice al hombre que lo vio robando medicamentos del almacén. Amenaza a Doruk con quitarle no solo su presente, sino incluso sus medallas pasadas. Cuando Ali se acerca a ellos, habla y se entera de que no lo quiere, pero que eso corre tras él y le dice a Buzlat. A pedido de eso, la mujer que estaba cosiendo en el baile de graduación llama a Nasli y le dice que hay un problema con su disfraz. Nasli va al taller de mujeres y se pone otro disfraz y lleva a la peluquera allí para arreglarse. Sin embargo, eso, que cortó el cable del ascensor en el que Nasli se subía justo cuando se marchaba, lo mantiene entre dos plantas. Como su amigo llevó el teléfono en su bolso y es un edificio antiguo, nadie escucha su voz. Viene al baile con Buzlat Ferman y Tanju Beliz. Hay bailes y celos. Beliz se molesta cuando Tanju insinúa su interés en Beliz. Por casualidad, una mujer que vive allí salva a Nasli. Nasli, que llegó al baile incluso tarde. Esta vez ella baila con Ali tocándose. Todos están sorprendidos. Eso, por otro lado, trató de acercarse y hablar con Ali antes de que llegara Nasli, pero no pudo lograr el resultado deseado. Buzlat planteó la idea de un hospital hermano para eclipsar el fondo de Adil Joya en el baile. Eso, por otro lado, llama a ese hospital y dice que si hay un caso que no pueden resolver, vendrán y lo resolverán con Miracle Doctor Ali Befa. Eso es el nuevo especialista en relaciones públicas del hospital. Dos pacientes llegan a la sala de emergencias del hospital. La mujer enferma a la que cuidan Nasli y Ali tiene una migraña persistente.